¡Suscríbete al canal! ¿Qué armas tengo yo? La escopeta. 263 la escopeta. Bueno, vamos a ir con el martillo. Pero esto es lo de... Modificador... 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 Modificación electrificante a distancia infrecuente. Pasa la boca al coñón. Hombre, la taquilla. A ver qué hay por aquí. Una escopeta. No, pero si yo lo que quiero es... La voy a pillar para venderla luego, pero no le voy a hacer modificaciones. Pues sí. A ver. A esta le he hecho modificaciones, la he dejado preciosa. Bueno, no me voy a gastar pasta aquí. Vamos a arreglar el wasabi. Tengo algo sin modificar. No, no tengo nada sin modificar. Fíjate que esto está un poco lejos. A ver... A ver... Vale, no me voy a gastar nada, lo que voy a ver es si puedo modificar algún arma, esta por ejemplo. Ok. Matanza, fortaleza. 45 vale. Vale, ya esta. No puedo hacer más nada esto acá. Bueno pues ahorramos, ahorramos. Ya empezamos a ahorrar los ángeles. A ver. Vale, vamos para Santa Mónica. Voy a poner alcantarillado, a sala. ¿Las cloacas? Sí, a sala. Yo solo. Espero que tenga razón. Cuando llegue a Santa Mónica, ve a Hotel Sherling en Ocean Avenue. Te estaré esperando. Hotel Sherling. Espérame para zona. No, no, no. Yo no quería cambiar de arma. Yo quería... Espérate. Que la linterna no ilumina mucho. Un momento. La fe. ¿Por allá vas? ¿Cómo tengo que tirar? No, espérate. Vamos a investigar por aquí. ¿De verdad usaste la cloaca en Manoison? Sí... Lo usé a un tata. ¡Qué asco! ¡Bienvenido al colon inferior! ¡Qué tía, eh! Aquí reflejan la mierda, eh. Tía, a ver... Te miré hasta los locos. ¡Qué asco, hijo! ¡Qué asco! ¿Hay algo ahí? ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! ¿Eso qué es? Verdad que la alcantarilla en el primer juego estaba muy limpia, eh. Demasiado limpia pasada la alcantarilla. ¿Qué arma le han puesto colgajos? Cosas... guarras. Hola. Un gran blotador. ¡Oh! ¡Llega la presión de esas pistas! ¡Oh! ¡Llega la presión de esas pistas! ¿No? Tubería de caos tipo. Y abajo hay palanca de agua, ¿vale? Que se limpia un poco. Para cuando pase yo. Ya, espero que no se pongan muy pesados con esto, eh. ¿Qué pasa? Te lo hago asco. Te lo hago asco. Las más culpuladas son las más caras. Aquí en Pekín. Yo creo que son como tiburones. No se mueren nunca. Hay más. Ahora por aquí queda ahí. Pues muy bien. Pues muy bien. Estupendo. Una puerta. ¿Cuánto me quedan? Me quedan bastantes. Pero bueno. Este no se muere nunca. Este... Este... necesita... Este no es el de electricidad, no. Un martillito. Claro, ¿no? Espérate. Vamos a explorar esto del agua al lado. Vale. Necesitamos... Lo que sé. Una tarjeta. Se puede abrir. Esto se puede coger, ¿no? Red light sequel. Dice manual de instrucciones. Código de error E877. Este código indica un bloqueo en el tanque séptico principal. Todas las compuertas se cerrarán para garantizar la contención del flujo de salida en caso de avería grave de la fosa séptica principal. Para rectificar este error y soltar la compuerta hay que desbloquear la fosa séptica principal. Bueno. Lo de la fosa séptica es la palabra del día. Luzes rojas son problemas. El tanque séptico está lleno de mejor no pensarlo. El sistema de gestión hidrostática. Vale. O sea que... No puedo hacer nada de aquí, ¿no? Y aquí... Es un trabajo de ferretería importante. Vale. Vale. Esta parte me recuerda un poco al... Al DLF de la Yuwaki. Que no me acuerdo ya ni como se llama la Yuwaki. Un juegazo, ¿eh? De lo mejor es juego de terror. No de terror, ¿no? Sería de... Terror de este intenso de que te persiguen todo el rato. Muy injusto, pero... Es una pena que no graba la sesión a por subirlo, ¿eh? Que mal lo pasé. Bueno, hay que averiguar alguna forma... de conseguir esa válvula. A ver... Si voy corriendo le doy... Eso es agua, ¿no? Eso es agua. Bueno, nada que hay por esta zona. El bidón de agua... Va... Va... ¿Qué hace? El bidón de agua para quitar la mierda. Hostia, se me cae. Ahí... Es como leche... Ah, vale, que no. Que esto es para... La presión adecuada, vale. A ver... Un momentito. Ponen ahí una caja y no se puede abrir. ¿Quién me ha pegado? Me ha pegado alguien, ¿no? Bueno, aquí pones... 10... 11... 12... Vale, aquí no varía nada, ¿no? Ah, vale, aquí hay que colocar el otro. Vale, vale. Acabo de estropear. No, vale. Ale, vale... веч la urbana. No, vale. Esto va a necesitar poco tiempo. hay un bicho por aquí o algo? vale veintiocho, rápido, rápido joder, marcho yo de verdad estas pull están terranas nada no, se cierra, a ver, cuarenta y cinco son setenta y cinco vale, ya tengo cuarenta y me cago la madre he visto ruido y esta ruido es para que ira no veo por aquí, claro, aquí está la otra vale pues... averiguado si... y ahora qué? pero no se quedan, no se quedan bueno, venga, no me acuerdo qué estaba haciendo pero... la que continúa, llevamos 10, ¿no? y aquí qué pone, 10, ¿no? ahora voy a llegar a 75, son 65, pues no... primero este... ahí, y ahora corriendo... tenemos 30... ahora... no lo he conseguido, pero por qué? pero por qué, no entiendo 65 más... tendría que ser, ¿no? a ver... corre, 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 corre ¿por qué? y ahora 45... y aquí hay 55... usa la ventana... no, lo he hecho bien, lo he hecho bien... ha hecho falta la ventana, ya está, ya lo hemos conseguido, ¿no? ah, vale, vale, vale... 45, pues ya está, ¿no? no, vale... lo que les ha dicho, que hay que pegarle a alguien... contra los gordos, ahora mismo, voy a pegarle contra los gordos hostia hostia, hostia, esta explota esta explotaba no? vale quiero mi escopeta y la vamos a recargar y la vamos a usar hasta que no me quede ni un cartucho, aquí se dispara a mi le va a hacer mejor que el juego original eso no se yo si es una ventaja no, vamos a usar el martillo otra vez me he dejado cosas, cuando? donde? Tío, hasta acá, ¿eh? Una metardita Ya, vaya, vaya, vaya Pero también tengo, espérate, voy a coger de la mochila, vamos a cambiar de la mochila porque aquí me interesa Claro, en esta zona me agobia un montón Yo tengo aquí mi fusil deportivo, pero qué es lo que hay ahí en el suelo Vamos a cogerlo Eso qué es ¡Hostia! ¿Qué no me hace para cogerlo, eh? Hay un similamiento Me ha dado, no, no me ha dado Mira las copitas estas, no Esto qué leche es Coño, que me he quedado trancado, eh Vale, no pasa nada A ver la mochila ¿Qué es lo que he cogido? Otra escopeta Otra escopeta es peor que la mía Bueno Yo no tengo munición de otra manera Ahora vamos a gastar esta Que sé que no es buena idea, pero bueno Vamos a sustituir esto A ver, que no me apetece No me apetece ¡Wow! Maravilla, eh Che, no gastas más balas Eso es un cartucho Lo voy a sacar la escopeta Mi super escopeta Mi super escopeta bien modificada Y la vamos a cambiar por el arma Que esté peor Que en teoría Así cogemos los cartuchos Lo voy a sacar la escopeta al pasillo este hostia! que había aquí un... desgraciado esto No, 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 no. Es que este arma, por ejemplo, apuntar, o sea, mientras que hace esto ya han movido, pero claro, como tarda tanto, así cojo cartucho, inventario lleno, chatarra, va, ahora me he cogido cartucho. Y aquí hay algo, no me ha dado por registrar esta zona. No, 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 no. Ahora. ¡Lol! ¡Lol! No tengo sitio, no tengo sitio, no tengo sitio. Y lo que llevo, lleva modificaciones, menos una cosa, un par de armas. Ahí va este tío. Tenían un maletín enorme entre ellos, parecía pesado. Y ellos cansados, asustados, tristes. Ahora ya todos saben lo que se siente. Me pisotearon en la cama, pero yo me aparté. Ni me vieron. Aunque a lo mejor me olieron. No puedo dejar de pensar en el maletín. No tenía marca. Solo era de un negrito infinito. Negro, un negrito. ¿Qué le he dicho eso? Un frío rincón del espacio más oscuro que no tenía nada para ninguno de nosotros. Uno de los soldados tenía los ojos tristes. Como si supiera cosas que desearían haber sabido nunca. ¿De lo que es eso? Pues ya está. Una chorradica de... Muy rico. Una cosa que necesitamos saber. Que los soldados habían llevado a los muertos a la playa. ¿A dónde vamos nosotros? Los muertos con... Negrito. Un negrito infinito. No, no, no. El maletín era afroamericano. Dice, la presión es estable. Pues la trapa es estable. Vamos a coger esto. Vamos a recargar. Y vámonos. Oh, la garra se vuelve a peor. Esta gorra empeora. Pues sí, eh. Me alegro de no tener... RTX. Ahora. ¿Cómo se reflejará? ¿Qué? ¿Me lo han cargado un disparo? Oh. No lo veo. Bueno, vamos a cambiar... Al martillo. Vamos a reservar un poco. Que ya me queda un poco mal. Vamos a ir despacito. Vamos a ir despacito. Hostia. A mí me deja picueto. ¿No me deja un poco... Regulero o qué? Hombre, botiquín. Qué bien me viene. Coge el botiquín. Desgraciado. Quería coger el botiquín. El ácido de las tuberías, pero... Hay cierto ácido que no le hace mucho daño, ¿eh? Que cuando nos enfrentamos a los soldaditos salían de una piscina llena de ácido. O sea, no todas las formes mueren con el ácido. Caustico. Esto es caustico. Ah, que estos son muertos. Pero, ¿y eso? ¿Y el rollo este de disolver a la gente? No lo sé yo. Espérate, que le quiero dar... Ah, vale. Necesito la válvula para limpiar esta zona. ¿De qué? Ya no. Estoy pensando en llevarme el agua, que como son bidones infinitos de agua, me limpian la zona. Creo que así no me quitan mucha vida, ¿no? Vamos. Tenemos poca salud, tía, pero... Y ya no hay, porque me... Y... Te ha puesto un fusil. Me cago en la mencha. Que ahí van, va. Ya he trampa. Eso, ¿qué es? ¿Bomba? ¿Me han quitado bidones o qué? Bueno, para quitar esto... Tengo que lanzar algo. Espérate, por aquí había un bidón, ¿no? No. No. No, no. Lo que tengo que ver es que es lanzar algo, porque ahí no hay forma de evitar... Un bidoncito. A ver si hay un bidón. Mira que hay un bidón. A ver, el primero de abajo. Para acá, ven para acá. No. Queda otro ahí. A ver si explotan. Oh, ah, que poco éxito tenía ese. Vale, vamos a esperar que se disuelva un poco. Que no quiero perder mucha salud. Puntamente. No, ya tengo la válvula. Pero aquí hay cosas guays. Espérate. A ver si alcanzo uno de los bidones que he lanzado. Ah, vale. Espérate, que es que no para de salir. Tengo que colocar la válvula. Vamos a colocar la válvula en su sitio. Hostia, pero es que está muy lejos. Oye, aquí hay... Bueno, venga, vamos corriendo. Ya está, ¿no? Venga, vamos a usar el agua. ¿Cuántas aguas tendrán el bidón de esto? Pues ha cerrado, ¿no? No, va en la misma cantidad siempre de esto. Ah, vale. Que leche parece que lo estoy abriendo. Pero aquí no se cierra, ¿no? Y además me marca algo en el suelo. Ah, el bidón. Vale. Yo creo que me quita vida, pero es porque el suelo está lleno de gas de este. Creo que es mojándolo. Bueno, voy a cañar el puto bidón. Me cago en el bidón. He cogido un arma nueva, creo. A ver. 200 cuchillos de hasta. Pues yo nunca he tenido un cuchillo de hasta. Un walkie talkie. Vamos a desmontar cosita. Voy a desmontar. Vamos a desmontar también el cuchillo. Estas armas ya son inferiores a mi nivel. Esto también. Vale, yo creo que con esto ya tenemos espacio para lo que venga luego. Incluso... ¿Cuánto vale esto? Que luego te quiero mandar. Fíjate, si no hubiésemos pasado esto. Yo creo que lo importante de esta zona es... Lo importante de esta zona yo creo que son las habitaciones. Y ya está. 236. Vale. Vale. Vamos a seguir con esto. Nuestro martillito por ahora es bueno. Vale, vamos a seguir. ¿Hay algo? ¿Me he dejado? Bueno. Es que a mí la zona está oscura Más aburrida Ah, vale, ya entiendo Estas grandatas están hinchadas de sopa caustica de carne ¡Hostia! Me cago en su mala, que estaba ahí hablando Con el hombre este ¡Hombre! ¡Por fin! ¡Por fin! ¿Dónde tenemos los cócteles molotov? ¿Y cómo los lanzo con qué? ¿Qué tengo que seleccionarlos, no? ¿Dónde están los cócteles molotov? ¡Cóstel molotov, hombre! Yo esto sí no he utilizado mucho Pues el cebo de carne y cóctel molotov ¿Sabes la combinación idea? Lo que yo no sé Es si podemos fabricarlo ¿Cómo? Espérate, ¿dónde? Eso es cóctel molotov ¿Dónde está esto? ¡Hostia! Estoy muriendo Ah, si se queman ¡Hostia! Que hay otro ahí Ya no tengo nada Me han dado solamente uno Simplemente me han dado uno de muestra Esto es... Maldapanta Ah, mira Aquí hay un banco de trabajo Me viene bastante bien A ver si puedo fabricar Ah, no Tiene que haber alguna forma de cargarme A toda esa gente de abajo Ahora Vamos a explorar Esta zona de arriba La que hay Hay fuego Hay ahí una cosa guay No voy a empujar No voy a empujar No me ha faltado Bueno, me voy a coger Una pistolita A ver si vamos a ir Bueno, esta es muy lista, ¿no? Para estar muerta Hinchada de algo tóxico A ver, lo veo o no lo veo No, ahí no está Además no paran de vomitar Qué máquina Qué máquina Ah, esto que es Lo rojo no se supone que explota Este juego no Vale, estamos echando ahí Tengo que echarle fuego Está caído No, gasolina Vamos a echar gasolina a esta gente Claro, tenés que echar gasolina Para explotar a otro Buenas tardes, abuelo Yo creo que he reventado alguno No, pero no estoy yo muy seguro Vamos a dar la vuelta ¿Qué? ¿Cómo te va la semana, abuelo? Tupendamente, ¿verdad? ¿Verdad? Seguro que sí A ver, y aquí hay algo interesante ¿Qué hay aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Se ha ralentizado la cámara? Chola y de repente ¿Qué es? Se ha vuelto un loco el juego Tengo todavía balas Porque con las balas Puedo encender Puedo quemarlo A ver, ¿qué hay por aquí? Qué caro Me han puesto a mí esto Si la he abierto No me quiero tirar abajo Hasta que no vea yo Que está la cosa segura Ahí hay un La caja, yo creo que sí Espérate, vamos a echar Creo que se han muerto, ¿no? Se han muerto Se han escondido La caja si la ha abierto Claro Está vacía Sí No, está cerrada Sí, visualmente sí Pero Tengo que pintar Que se rompe, ¿no? Vamos a seguir por aquí A ver qué hay Vamos a coger mi martillito Por aquí No, no hay nada Vamos O sea, mosca Yo tampoco Yo no veo Ahí se mueve algo, ¿no? Nada A reflejar Bueno, ¿cómo fue la feria? ¿Cuál es tu nota Este año de la feria? Un 7 Un 6 Lo poco que ha estado Que se que ha estado poco Bien, ¿no? Correcto Queridos los recuerdos De este año, ¿no? Queridos familiares Y de amistad A eso sirve En esos días A ver, esto explotará rápido, ¿no? A ver Acalorado, ¿no? Estupendo ¿Son armas? ¿Qué es eso? Aleación Ahora Escucho por ahí Escucho por ahí Un amigo Un amigo nuestro Pero A ver si hay cositas Escondidas por aquí Vamos a abrir esto No se abre Por aquí no hay nada, ¿no? No nos hemos dejado En la habitación secreta Ni alguna chorradita Que quiero pisar Toda la mierda que puedo ¡Hostia! Me cago la leche Joder, que no me acordaba De que eso negro Es directamente Hácido concentrado Soca, ¿eh? Pero vamos a ir despacito Bueno, pues ya me he quedado sin Ya me he quedado sin Cuauhtiquines Bueno, pero si te fijas Crowell Ya es complicado que me maten Me matan Pero es complicado que me maten ¿Qué he cogido? ¡Ay, mira! Tengo un cartucho Espérate Ahí Vamos a cargarla La vamos a guardar ¡Uh! Está temblando el suelo Está temblando el suelo Tiene que haber un bicho enorme por ahí Por aquí no hay nada, ¿no? Vamos a ir por ahí Averiguamos qué hay por esta zona La caja de fusibles Me marcan que es por ahí, pero Yo quiero investigar esa zona ¿Qué caja de fusibles? Yo, como Crowell ve cosas que yo no veo Ahora Pero por ahí me mira que además Ahora otro lado Yo no he visto ninguna caja de fusibles No, yo creo que no Que te has confundido con el cartelito ese Esto parece una zona que se han quedado aquí Tío, aquí hay unos chungos, ¿eh? Ahí hay un tiparraco ¡Arde, mierda, arde! ¡Arde, mierda, arde! Esto está bien, esto está bien Esto es como la acción Al otro lado de la estantaría Al otro lado de la estantaría ¿Dónde hay que estantaría? A ver, por aquí Hay bidones Aquí No, esto no Claro, es que se parece mucho Pues podría haber confundido, claro No, no, pero eso no Es más pequeña Un poquito más pequeña Te referá a esa, ¿verdad? Pues no Eso no ¡Hostia, que es temporada! O sea, que no puedo volver aquí Ah, vale, que se puede volver así Pues macho, ¿podemos haber puesto alguna mesa de trabajo? Vale, un automático Vale ¿Cómo cierro esta tubería? A ver la válvula de esta tubería ¿Dónde está? Está colocado, ¿no? Vale Creo que necesito ese automático para algo Pero Esa es agua, ¿eh? ¡Hostia! No me ha quitado la... Para guardar a los niños, chicos Hay una puerta Hay una... Hay un automático Hostia, ¿esto qué es? Pistones de clavo Deberíamos de cogerla, ¿verdad? Vamos a cogerla Yo tengo clavos Para esto Me están dando muchas armas a distancia Bueno, esto usa otra munición Tengo clavos Pues la vamos a cambiar Esta... Por esto Hostia, el wasabi se ha quedado ya anticuado, ¿eh? Para la vida moderna Vale, pues vamos a gastar la pistola de clavo Que tampoco es que sea Lo que más me gusta del mundo Y aquí hay algo guay, ¿eh? Hay una puerta Pero por aquí ya no tenemos que ir Tenemos que ir por aquí Hay que darle a la manivela Hostia ¡Coño! ¿Se ha muerto? Se ha muerto Buena idea, ¿eh? Buena idea Ya viene nada de mal, ¿no? Tampoco es difícil de lanzar Pero... No me ha dejado nada, ¿no? Bueno, voy a reservar esto Hostia Me cago en la almacena Que me he equivocado Vamos a reservar esto Vamos a poner el martillo Lo que pasa es que luego me pongo nervioso Por aquí no puedo ir Tengo que dar la vuelta Es que por ahí hay un charco Prefiero quemarme Al charco Por donde puedo pasar Si es que me pase Para lo que haga Que te haya algún camino Desde arriba, ¿no? O sea, si voy desde arriba No me... Que no me da a mí la gana No hay otra forma de llegar ahí Por aquí Ah, mira, por aquí Por aquí Por la parte que está más llena de mierda Llega a los sitios El estanque de tormenta ya está a la cerca Ostras, el automático Vale Vale, ya sabemos el camino No sabía que necesitaba Un automático para esto Lo tenemos que averiguar Vale 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 es gigante. Vale, vamos a usar martillo que yo sospecho que por aquí me van a salir... y esto no explotaba ni nada. ¿Se le pudiera pegar una patadita? Vamos a ir despacito. Maravilloso, ¿cómo voy a quitarme esto de la cabeza, Sam? Espérate, pero antes de entrar ahí vamos a investigar un poco esto, ¿no? Parece una zona de combate. Joder, cagar. Hostia, de verdad, me está dando asco, de verdad. Me está entrando angustia, abuelo Multimedia. Me está entrando angustia. Un poco de angustia. No es que sea muy realista, ¿no? Pero lo suficiente. Para que me dé este, para que me dé cierta angustia. Que lo peor de todo es que lo tóxico parece más sano que... Estar lo tóxico es más sano que estar lo marrón. Joder, ¿qué haces? ¿Habéis trabajado en una fábrica de químicos? ¿Habéis trabajado? Mi primer trabajo fue en una fábrica, una fábrica de plástico. A tres turnos... Horrible, pero lo peor eran los olores. Había unos olores... Acojonantes. Y es que uno de los problemas... Hostia, ¿tú qué es? Boz de 200... Bueno, lo puedo desmontar, ¿no? Ya lo tengo al máximo. Una de las cosas que se hacían era limpiar con agua, ¿no? A presión y tal... Y... Una de las cosas que pasaba es que era que el agua enseguida se corrompía. Que lo que se... Lo que limpiaba empujaba ese agua... Ese... Esos mismos desechos corrompían el agua, pero muy rápido, ¿eh? Y el agua corrompía así, hostia. ¡Oh! Mal. Caca. O sea, y yo usaba una máscara de estos de filtros, de cartuchos de filtros, que tenía que cambiarlos... Cada cinco o seis horas, los filtritos de carbono. Y eso era muy... Era muy asqueroso. Luego me dieron una máscara, que era superior, que utilizaba no sé qué clase de... ¡Chica! Esquerosidad, hostia. Nada, me había callado, que me dan ganas de vomitar. Madre mía, qué cosa más. Vale, no vamos a investigar aquí mucho, oye. Me da igual, me da igual. ¿Qué puerta cerrada? No se puede abrir. Estaba cerrada por el otro lado. ¿Por aquí puedo ir? No. Por ahí no puedo. ¿Qué es eso? Bueno, a todas maneras, el ser humano, el cuerpo, el ser humano, digamos, es muy, muy sabio. Escucha, ¿eso qué coño es? Un grito más, ¿no? ¿Esto? Nivel 14, pues estupendo. ¡Hostia! No me voy a mover mucho de aquí, hasta que no me los carga todo. Hay más, ¿no? Es que si avanzan mucho, a lo loco, en este juego, está peor. Otra de las cosas que en este juego pasaban, en el primero, bueno, en el primero no pasaba tanto. Mira que muchas veces estaba a punto de morir, y la barra, a lo mejor la tenía hace un momento llena. Realmente lo que pasa en pantalla no refleja lo herido que está. Vamos, que prefiero que sea así, a que empiezas a coger como un loco. Es raro que no haya aparecido un grandote, o uno lo escupiendo o algo. La carta, ¿qué carta? ¿Te coge una carta? No me doy cuenta, ¿qué? No, no, que algo de toxicidad o algo, no me da buena cuenta. ¿Coge una carta cuando? Bueno, no me doy cuenta. Ahora, ahora le echa un vistazo, vamos a echar un vistacillo a las cartas. Es que me corta, me corta el rollo de matar. Pero, wea, hostia, me corta el rollo de matar, zombie. Oye, a ver, ¿qué carta? Si la corta de supervivencia, ¿no? A ver, qué carta, ¿eh? Metraña en la espinilla, carta de habilidad de supervivencia. Leísemos, carta de habilidad de supervivencia. Conviértete en un terremoto. Gracias, seguro. No sé si la última que hemos cogido es algo de toxicidad o algo. Carta de habilidad de asesinato. Ah, pasa. Prefiero ir ganando huacacilio. Hay algo por aquí. No hay nada. Vamos. Ok, tengo que dar más vueltas. Espérate, que esto es tóxico, chungo. Realmente tóxico, hostia. A ver, me toca... Por ahí, ¿no? ¿Habrá algo ahí? No, vámonos, vámonos. Aquí no debería ser curioso aquí, ¿verdad? Vale, aquí nada más va a ser curioso. Hay que darle algún conmutador o algo aquí. Plastia en base. Empresa dirigida por un hijo de la gran puta. Pero muy hijo de puta, ¿eh? Pero... O sea, si algún empresario de malazada... ¿Tú qué? Están corgados, ¿eh? ¿Tienes que te ha corgado? No me quiero caer, así que... Lo dejaba ese un poco... Regulero, ¿eh? Vale, yo creo que aquí no... No hay que eliminar tantos zombies. Hay que avanzar. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Paso de cargarme a todos los zombies. Tiene que haber algún enfrentamiento aquí con alguien, ¿no? Estamos abiertos. ¿Qué pasa? Están quedabas ahí, J. Están quedabas ahí, J. ¿No? ¿Hola? ¿Hola? ¿This is Dr. Reed? ¿Estás bien? ¿La interferencia aquí? ¿El Dr. Reed? ¿Me reciben? ¿Soy el Dr. Reed? ¿Ruby? 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 Las cloacas están patadas de zombies. Van derecha una especie de masa de carne que crece, disolviendo los cuerpos. No se muere. La biomasa me faltaba, por eso no encajaba. ¿Qué biomasa faltaba? Ahora te da igual, tienes que salir de aquí. Ya estoy en ello. Adiós, Ruby. Hablamos. Corazón de las tinieblas. Bueno, ya mismo parece que llegamos a Santa Mónica. A ver si llegamos. Que esta parte no mola, ¿eh? Andar entre mierda no mola. Quiero volver a la fijar. Este cartuchito, me encanta la más llena. Tengo esto al máximo. Y esto también lo tengo al máximo. Tiene que haber utilizado la... 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 La arma de fuego. Mira, el martillo está reventado, venga. Martillo de al 90. Te martillo es lo que mejor tengo, ¿eh? Bueno, pues vamos a esto. No me sé de trabajo, que bien me viene. Me viene estupendamente a ver. Mira, otro modificador. No sé qué carta más dicha. No sé si es que a lo mejor hay una carta por ahí. Que he cogido entre matar y matar. Vamos a arreglar esto. ¿Cuánto vale esto arreglar? Parazas debería de dejar de arreglar armas. Venga, vamos a intentar... Liqueficante. Eso no existe. Esa palabra seguro que no existe, ¿eh? Liqueficante. El sistema de habilidad es bastante peor que el de la original. Lo han simplificado la forma, perjuicio. Aumenta el daño. Es lo que quiero. Aumenta el daño. Y además no tiene factor negativo. Vale. Si este arma se va a convertir... Que dure, que dure. 290. Pues esta va a ser mi arma preferida a partir de ahora. Ahí. ¿Dónde está? Bueno, no he cogido ese arma. Decía algo de una carta, pero no sabes qué carta, ¿no? No sabes lo que ponía. Esta la vamos a cambiar. Por la piqueta. La piqueta la vamos a abandonar. Intentad no desmontar esta arma. Vamos a entrar por ahí. Ahí está esto. No, espérate un segundito. La, la escopeta. Tenemos todo bien, ¿no? Pues ya me quedan 900 dólares. Y digo yo, ¿a qué leche? Ah, mira, esto no lo hemos mejorado. ¿A qué leche le estoy pagando yo? Este dinero. Que lo han discutirado ahí, en el suelo. Esta gente... A ver, modificación impactante a distancia, por lo que es lo lógico, ¿no? Ahí está. 263, oye, pues, creo. Casi mejor, ¿no? Pues, no lo sé. Por ahora, porque creo que esta es 263 y esta también 263. Claro que merece la pena, porque es otra clase de munición. No puede utilizar la munición de la escopeta, la de la metralleta y la de los clavos. ¿Puedo estar todo el rato matando? Claro que sí. Claro. ¿Eh? Caja de herramientas de mantenimiento. Tío, si yo como para ir en busca de Pratt. En estos tiempos difíciles. Como esta es la barrita, primo. Asunto, reciente brote infeccioso. Agua de brinzo. Todos sabemos que los ángeles está muy cambiada esta semana. Quiero aseguraros que estamos haciendo todo lo posible para proteger a vosotros. A vuestra familia y a todo el que beba nuestro agua. Vamos a revisar todos nuestros procesos y desarrollar iniciativas para garantizaros que podéis seguir trabajando con seguridad y eficientes. No hay descanso cuando hablamos de purificar agua potable. Eso estaría bueno, ¿verdad? Cuento para ti. Hay millones de personas en esta ciudad que dependen de nosotros para obtener este valioso recurso cada día. Debemos seguir honrando nuestra labor. Sé que puedo confiar en que os presentaréis en vuestro puesto. Listos para darlo todo. Ahora más que nunca. Gracias por vuestro esfuerzo y dedicación en tiempo de fin. Pues sí, claro. Yo, yo, están atacando a mi familia en una zombi, arrancándole la cabeza y tal. Y yo voy a ir a trabajar. Eso está, claro. Está muy, como un estrés. Espérate, 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 espérate. Me he emocionado con la pistola de clavado. Ahora, ¿por dónde? Como en el chiste de la sirena. Espérate, hemos entrado por aquí y hemos salido por el mismo sitio. ¿No tiene sentido eso por a mí? Por aquí. Arrastrado, espérate. No, no, no. Aquí vamos a gastar munición. A ver, para acabar bonito. Cosa. Lo he reventado, lo he reventado. Claro que conviene por el tema de la munición. Está muerto. Está clavo, ¿eh? Le da contra disparito. ¿Se supone que es por aquí? Pues yo por aquí no me meto. Vamos a probar por aquí. Está cerrado. Aquí hay otra puerta, ¿no? Ya, de graciaos. Voy a probar mi estilo de mi cuchillo. Y de mis botas. ¿Qué será, cabrón? El tío, este que no estudia ingeniería. Que te tomas por culo ya. La barrita. Me dijiste antes que había una barrita. Vamos por la barrita. Hasta la barrita. Es que antes no podía. Me parece que lo tenía al máximo. Está la barrita. Antes lo tenía al máximo y no podía. No podía. No quería. Y ya. Toma. Toma. Me ibas a engañar. Que eroso. Hostia, pero ¿por qué se les ha quedado en pelota? Esto que es un efecto del arma. Que lo dejan pelota. Toma. Pero ¿por qué va a ser en pelota? Les quema la ropa. El ácido. Que bárbaro. Es muy erótico todo esto. Tenía que poner aquí para mayores de... Por lo menos por lo menos 58 años. Esto de dejar los cadáveres en pelota. Puede ser considerado como erotismo geriátrico. Digo, denar. No, no tiene suficiencia. Esa maza la quiero. Ostras, esta maza que... A ver, tengo sitio. Tengo sitio. Voy a desmontar algo. No, 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 no los de huellas. Es que le echa como ácido. Y le desintegra la piel. Aunque sí, aunque a desayar. Bien. Hostia, ¿por qué? No, no, no. Le eche. No, no. Por aquí hay un... De esto lo vamos a mejorar. Hombre, desayara con un cuchillo que tal en la piel. Míralo, míralo. Míralo y me corriges. Míralo. Míralo. No, te has equivocado. A ver. Desayara está bien empleado. Vale. Yo soy muy enterado también. A mí me gusta. Me encanta corregir a la gente. No tiene ni puta idea de nada. Míralo. No, tú no es huevo. Sabes que te has equivocado, ¿verdad? Te has equivocado, Crowell. Con lo listo que es. ¿Tú cuánto puedes superar los 300? Tengo 1000 dólares. Tengo punzante cuerpo. No, el punzante no es impactante. Pues lo del fuego mola. A mí lo del fuego me gusta. 200, esta es mi arma preferida ahora mismo. Fortaleza. Quiero que dure. ¿Y esto qué es? Matanza. Aumenta el daño en extremidades y la durabilidad. ¿Y esto? Los golpes críticos. Los atacas fuertes infligen más daño. Es que a mí los atacas fuertes, como el vinagre, me mola. ¿Y esto qué es? Es que pesa menos, ¿no? Vale. Madre mía. Y todavía me queda una modificación. Me estoy poniendo nervioso y todo. Pero igual. Me estoy poniendo nervioso. Dijeré. Aumenta el daño, pero reduce la fuerza. Aumenta el daño. Madre mía. Mi arma preferida. Ya pues. Ya no. Hay que reparar algo. El cuchillo. Vamos a reparar el cuchillo. No tengo. No tengo para reparar. No tengo para. Madre mía. Espérate. Antes de avanzar, colocamos el cuchillo. ¿Dónde está el cuchillo? Me he equivocado. El cuchillo lo colocamos. Ya tenemos. Un arma muy respetable. Mi arma más tonta es de 2.75. Los otros son. Son armas de fuego. Pero voy a procurar vender todo lo que hay ahí. Si hubiese una taquilla. Había una taquilla por aquí. Porque si no cogía y dejaba todas las armas que había vendido. Una taquilla por aquí. No, aquí no hay taquilla. Estaba al principio de la fase. Es una taquilla. No hay taquilla. Bueno, vamos al lío. Tanto rollo, tanta arma, tanto vender, tanto capitalismo, tanto sistema económico. Matriarchal. Que nos tienen... Crowell nos tienen cogido por los huevos. Por eso se llama sistema patriarcal. Por huevos. Vale, esto es un enfrentamiento. Almas largas aquí quiero. Ya no. Esto va a ser un paseo por el parque. Está claro. Está claro. Está claro. Y sin mirar abajo. Soy un lago de montaña seguido. ¿Este quién es? Estás aquí, te he estado buscando. Pues bien. ¿Te conozco? Que si me conoces, mejor de lo que crees. ¿Por qué no tomas la presentación? ¿La fuera? ¿Lo has notado? Una pulsación. Como una promesa. Esto es una visión, ¿no? O algo parece. ¿Cómo diablos han llegado hasta aquí? Guau. Me voy a Santa Vónica. Pienso que estaré por esa puerta. Tengamos la fiesta en paz. ¿Estás ciego? ¿Por qué no querás ver? Bueno, está claro que este tío es un experimento. ¿Qué doy? ¿O es todo de verdad? Te agarra al borde de la piscina porque te tienes miedo a ahogarte. Voy a tener que ayudarte a soltarte. Casi mejor que no. Ah, no, que son reales. Qué leche. Bueno, qué bien. Qué cosa más bonita. ¿Vas a dejar de tirar a hierro? Ah. Hostia, que me transformo en un zombi. Hostia, que soy un experimento genetoide. No, no, pues nada más. Bueno, esto es que será el modo de furia. Pobre vida. De la primera parte, que no tenía explicación ninguna. ¿Qué hago? ¿Me la juna o qué? Ah, que es que reaparece. Aquí va, ¿verdad? Aquí va, ¿cierto? Mata a zombi y contraataca para acumular furia. Pero la furia todavía no activa en el juego. Espérate un segundito. Espérate un segundito. Yo miramos los controles. Miramos los controles, pero yo no vi ningún botón que pusiera activar furia o algo parecido. Modo furia. L más R. Hostia, mira. Yo tenía el modo furia activado. No lo voy a probar ahora, pero... Modo furia. Ah, vale. A partir de ahora. Mula furia matando a zombi y contraatacando. En cuanto se llene el medidor de furia, pulsa L3 y R3 para entrar en modo furia. Desata tu zombi interior y destroza todo lo que... Porque ahora es que era... Eso era fundamental para subir de nivel primero. Lo activaba siempre que podías y te ha cargado un montón de zombis. Y ahora es súper feliz. Bueno, que es por ahí. Investigo por aquí. No creo que aquí haya nada, ¿no? Se puede abrir esto. Perfecto. Es por aquí, ¿verdad? Pero aquí hay la puerta, ¿no? Está cerrada. Era por aquí. Lo he descubierto. Al tomar bebida energética recibe un ligero aumento de furia. ¿Y dónde está la barrita? ¿Qué cantidad de charrada? ¡Vámonos! Vale. Ah, ahora está la furia al circulito que hay alrededor de la calavera. Pues muy rico. Acumula furia matando a zombi. Ya o sea, luego contraataca y golpes de gracia. Vale, pues se va a cantar lo que habría que esto yo oí. Toma. Hostia, pete. ¿Ese qué es? ¿No está? Toma, me cago en la leche. Toma, toma, toma furia. Todo el modo furia. ¡Eh! Ya me ha llenado un montón. Espérate, espérate, espérate. Que ese tío no me gusta nada. Espérate, vamos a usar los clavos. Pero mierda, pero... He querido abusar de él. Hostia, no disparos más. Bueno, hemos desperdiciado un poco de arma. ¿Eso qué? Algo de la historia. ¡It! ¡It! Entrega perfecta. Hola, vienes de camino. Me sale que estás en jardines, casa y eso. Hola, lo siento mucho. Hay un montón de locos intentando robar tu pedido. Me he tenido que meter en las cloacas. En las cloacas, ¿qué coño? No pasa nada. Todo está envasado al vacío para que tengas perfecto. Pasa lo que pasa. Mira, creo que ha sido un error hacer este pedido. No es seguro. Tienes que irte a casa. Nunca he fallado en reparto. Llevo siete masas como la repartidora mejor valorada. ¿Saben lo que vale eso? Voy a llegar. Voy a dar mi propina. Bueno, si lo tienes tan claro. Tiene que pasar... Tiene que pasar algo muy gordo para que yo no haga la entrega. Oye, ha pasado mucho tiempo. Está bien. Es que tengo hambre. Y yo me paro y leo estas cosas. O sea, ¿qué aporta esto? Pues no aporta nada. No voy a aportar nada de historia. Nada más que pararme a mí y quedarme atrás media diotría ahí. Media diotría. Diotría. No oculta como elimino letras de las palabras. Este es otro. Esta es la repartidora. Pero, ¿cuántas repartidoras hay aquí metida? No lo entiendo, ¿eh? Y este no tiene historia que contar. O sea, la tía sí, pero... ¿Y esto queda atroquillado? Pero, ¿cuántas repartidoras han mandado al infierno? Al alcantarillado. No tiene ningún sentido eso. Jacob, en el Valle de la Muerte. Jacob, en el Valle de la Muerte. ¿Qué hay algo? ¿Qué sentido tiene esto? Pero, bueno, ¿por qué hay tanto repartidor? Vale, yo creo que vamos a salir ya a Santa Mónica. A la mierda, a la alcantarilla. Yo voy a intentar meterme lo menos posible, aunque nos van a obligar. Pero, bueno. Ya estamos saliendo. ¿Qué es lo que haces? ¡Oh, dulce luz sola! Vale, por aquí. Vaya, en algunas partes, sí, gráficamente. Pues, bueno, está curioso en la cosa. Sobrevive, mata, renaza. Bueno, ya casi estoy. A ver, esto qué es. En los tablones, oye, los leños... He equivocado. Los leños quemados aumentan de nivel con nuestro paso por allá. A ver, cuando han empezado a jugar, había una cosa que era subir de nivel. Pero se ha desaparecido. Vale. ¿Qué leche era eso? He cogido una caca de arma, ¿no? Espada improvisada. Esto es una basura. Esto lo desmonto. Por si necesitamos el hueco para... Si no, creo yo que valga mucho. Aunque sea verde o... Bueno. ¡Qué odio! Pero... Oye, que hay una... Esa nos ha matado. Pero bueno. ¡Ah! Pero bueno. Esta tía con tabura. No llega, no llega. Pero para dónde salió, ¿o qué? ¡Vamos! Ahora tengo la furia para... No aguantamos. A ver si la aguanto, porque con el mando de la PlayStation 4, como tal, cuida, le da 27 botones a la vez. ¿Vale? Quiero... Dame todo lo que tenga. En cuanto podamos, hay que gastar el modo furia siempre. Se puede. Para subir de nivel rapidito. Que es más sencillo. A ver, calla. Hombre, que bien. Un nivel más de líquifante. Líquifícica. Ojo de macha. Se quisiera inventarle unas palabras que flipar. Líquifante. La culpa del idioma inglés. Que verbalizan los sustantivos y al revés. En vez de tener un verbo para la acción, verbalizan el sustantivo. Vamos, una puta mierda. Así tienen cuatro palabras para otras cosas. Diferentes. Bueno, venga, vamos a seguir. Esto se ve. Hay algo roto. Martillo. Lo reparamos. Esto no lo voy a reparar porque no lo voy a mandar. Tengo algo. Ay, esto le falta, ¿no? Está bien todo, ¿no? Lo tengo al máximo. Ah, pues venga, vamos a ahorrar el pacto. Una taquilla. Pues venga, vamos a dejar cositas. A ver, objetos sin reclamar. La maza. La quiero. Y ahora vamos a saltar la maza. Esto también lo vamos a dejar. Esto también lo vamos a dejar. Esto también. La piqueta también la vamos a mandar. Y nos quedamos con... Con esta. Yo creo que con estas armas tenemos suficiente. Por ahora, digo yo. A no ser que luego... Va a pasar eso, ¿eh? Que luego me acuerdo ya cuando entrábamos en la carta. Es que, joder. La carta. Ya, rápido. Pues sí, venga. Avenís. Avenís Beach. Eso está en la provincia de... Santa Mónica. No puedo más con el olor a pedo. Y eso es. Y esto es el autobús. ¿Dónde diablos está? Benís Beach. La playa de Benís. de Benice esto es ideal para mi escopeta ¿por qué no puedo reirte a esa maleta? bueno, pero también en el gta 4 bueno, que leche, los gta anteriores con los DLC que tuvo tenía la parte de la playa yo creo que querían hacer algo llevar su mecánica de juego que maleta, ya la he mirado ay, esa me la ha dejado entonces me he dejado unas cuantas gente, tienes que acercar mucho la he dejado más maleta por aquí, ¿esto qué es? hay algo el rollo de los vehículos tú coges y los bloqueas pero deja que el jugador lo pueda, puede intentar arrancarlo oye, que alguno funcione aunque solo ocurra eso 50 metros de fuego 50 metros de la calle no creo yo que no sé si es muy complicado vamos a cambiar de arma no puedo entrar por ahí es que este disuelve porque echa echa como disolvente vale, esto me recuerda mucho al primero disolvente ácido mata a zombies venga, vamos con el martín y esto dónde me lleva pone torniquete a inspeccionar pero mi destino es por allí si mi destino es allí, está claro que esto no me puede llevar a ningún sitio sí, hace rato, hace rato lo que pasa es que no lo voy a gastar ahora que no hay simplemente no podemos pasar por aquí nos dicen algo de que habían bloqueado la zona hay que poner no sé yo, sí que existen todavía cabinas vamos por aquí esto sí que me recuerda un montón al primero aleluya, superviviente me iba a volver loco de tanta blasfono grita, superviviente de la azotea espérate, déjame investigar por aquí tío, hay alguien vivo tienes que ayudarnos todo bien, porque está en el tejado toda la cosa es fatal tenemos que cerrar la puerta para que invadan los agusanados para que no nos invadan los agusanados desplica la barca abierta los malos de estos son las musiquitas que creo que tienen derecho ¿dónde están? los zombies necesitamos ayuda pero antes de entrar ahí voy a averiguar qué hay por aquí bueno, venga, sí, vamos vamos a darle a estos controles gordo espérate, espérate espérate me ha apropado escucha, le da el modo furia vale, vaya, no voy a gastar más munición no, vamos a usar nuestra arma secreta al martillo este hostia, me quedo sin fuelle oye estos son más potentes por lo que sea vamos a recuperar un poquito allá va allá, morete ya vamos a entrar junto a la maza bueno, da igual hostia, un grito, un gato ya no se ha muerto todavía la desgracia esa up here we need help Vale, vamos a coger Ah, ya va Ya, que no, o sea, ¿hay alguien más por aquí? Nada, no hay nadie Y este arma como está, está estupenda Le he disparado 20 veces a eso y no he podido reventar los barriles Ya está, ¿no? Cierra las puertas, coño, anda, que llego Te siento un automático, ¿verdad? ¿Dónde hay un automático aquí? ¿Dónde está el automático? Yo no lo veo ¿Dónde habrá un automático? A lo mejor fuera Por aquí no hay, por aquí no hay Voy a robar uno, pero bueno, esta gente, he creído que sube ¿Y este arma cuánto es? ¿Una katana? Yo la quiero ¿Han visto cómo teníamos...? ¿Y por qué había otra arma? Que no me he fijado, ¿verdad? ¿Cuánto es? Era maza, pero no sé cuánto es A ver, un automático A ver, una carita La tienda, ¿no? Aquí no había una tienda La tienda, ¿no? Aquí no había una tienda ¡Hostia! vale, vale vale, vale vale, vale 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 mira, no puedo ir a Valde me cacho la mano lo puedo hacer en cualquier momento me recuerda ni el primero también lo puedo hacer y desactivarlo vamos a averiguar esto mi vida no es que te cada quiero ahí, ahí, ahí no lo puedo muerto, venga venga ¿dónde estará automático? no, por aquí no vale tengo el cámara automático por aquí aquí no hay automático vamos a ver a ver aquí cual aquí hay aquí hay como un cable podría ser que por aquí cerca la tienda la tienda esta tapas y tacos ándale la remisca final de hambre de hambre tapas y tacos tapas y tacos y no hay dinero y no hay dinero mira aquí hay un de a ver habrá un automático haciendo caca automático eso está abierto a lo mejor por ahí hay algún vuelve la zona pero no está claro que por aquí no es parece la zona de playa de málaga exactamente igual incluyendo los zombies está exactamente igual como recuerdo acá hay fusibles oye yo no tengo un fusible no tengo fusible con prueba y este con robar no sería robar sería coger esto con agua con agua puedo pasar por ahí hay agua por aquí allá hay agua vamos a... ahí está tío ¿me he cargado el agua o qué? no he cargado tía ah mira que hay agua no no esto es a mí que no se a por sí a ver a ver muy bien y es que he cogido he cogido llave de fontanero singular a ser arma que te las cuidadito con él me hace ilusión verlo doscientos cincuenta y no si por las buenas la vamos a reservar ya le meteremos a si compramos el automático el que yo es automático el rollo este de electricista que sea este botón mira deja de beber de botón ah vale que ya está embursado estos son como superiores parece que están entrenados va a morir ya se han cerrado lo he conseguido me has salvado, no te muevas te vamos a abrir me llevo Kai, perdón esto te ha hecho un acto hago lo que pueden pasa coño si es Jack, el mata gigante los autógrafos luego una calada de pita especial de tren la pita hierba de la mala no veo a tus colegas mazados que no son colegas bienvenido al Blue Crab puedes quedarte aquí si quieres tenemos comida buenísima desde luego nos vendrían bien tus técnicas tú no eres normal no soy todo en las primeras calidades todo en las calidades los ocho y paso de camino al hotel cero puertas de cumbia toda esa zona está militarizada con montones de vallas y alambre de pie controles todo esa mierda oh, hey y el otro y el otro la horda miles de capullo de esos atrapados en la zona de evacuación y los hallos de la muerte los hallos de la muerte la madre que os parió los hallos de la muerte puto siniestro y el otro puto siniestro capullo y el otro los hallos de la muerte la muerte el otro y el otro la muerte la muerte la muerte la muerte la muerte la muerte hay una de las patrón los hallos de la muerte Hostia, creo que ahora va a ser las más fuertes que he visto. ¿Verdad, serán las más fuertes que he visto, eh? ¿Verdad? ¿Qué bestia? Y le quitas el... Eso es lo que le ha mostrado. Pero, ¿y dónde está el otro? Voy a poner la fregona. Vale, mamá. Estoy nivel 15. Carta de mata a zombies nueva activada. Es más, estoy intentando hablar. Está absurdo. Estoy intentándolo. ¿Va, John? ¿Qué he dicho ahora? Vale, no hace falta que anuncie al mundo quién soy. Quería hablar contigo sobre lo del pobre Michael. Estaba enfadada. No tenías por qué irte. Emma, cariño. Tranquila. Tenía que irme igualmente. Bueno, pues, si eso no sale bien, puedes volver cuando quieras. Te lo agradezco. Y también este llamado. Michael era un buen tipo. Ya nos verán. Espero que no parezca con cientos de refugiados. Igual, si en cuanto descubran cómo era en realidad, se irán corriendo. Mapa de viaje rápido. Has desbloqueado mapa de viaje rápido. Usarlos para moverte velozmente por los ángeles. A ver, pero eso, ¿cómo es? ¿Eh? Mapa, eso existe. Lo tengo yo, ¿no? Eso es lo que los tengo que encontrar, ¿no? Mapa. A ver. Tampoco tengo muchas misiones. Hostia, aquí tengo un montón de misiones. No me voy a dar ni cuenta. O sea, ¿puedo viajar? Aquí, si me da la gana rápido. O tengo que encontrar un mapa. A ver. No, esto es Beverly Hills. Vale, esto es Beverly Hills. Y esta es la zona de esto, ¿no? Debenisse, que no tengo nada. Por ahora. Misiones disponibles. Punto de ruta. No, yo creo que tengo que buscar los mapas. Hombre, sería un ahorro. Que por otro lado, sería menos divertido, ¿no? El ir andando a los sitios. Pero bueno, y este tío idiotas sigue entrando. ¿Qué os pasa, personajes absurdos? La última vez que hablé, hablé yo con él. Pues alguien tiene que hablar con él. A no ser que lo oyes bien, dejemos hacer a Alex sus cosas. A ver qué se ve. A ver. Ah, mira, a este le podemos vender cositas. A ver, a 150 euros. Y lo... Vale, las verdes se suponen que son menos potentes. Venga, lo voy a mandar la pala, ahí está. Que no la voy a usar. Y a ver si este hombre tiene fusible. Ay, mira, tiene modificaciones. Costes. Para fabricar munición de fusil en una mesa de trabajo. Ostras, pues esto sí que lo quiero. Vale. Y esto que es un importante cuerpo singular. Fusible, creo fusible. Vamos a comprar uno por lo menos. ¿Qué me queda? 1.300, espérate. A ver, no taquilla por aquí, ¿no? Vamos a buscar a ver si hay una taquilla. ¿Dónde esté el trabajo? Una taquilla, ¿no? Vale. Vamos a hacerlo... Bien. No hay. Vale. Esto... Ok. No hay. esa llave es prometedora la llave es muy prometedora y esta katana también es prometedora la piquita la vamos a andar lo malo es que luego no se diferencia en lo que tengo y el cuchillo este también lo vamos a vendas a todos lados me lo quedo por ahora porque las armas a distancia no tengo una alternativa eso lo dejo, eso lo vendo Kiro ven chiquito a ver esta masa debería venderla todo lo que tenemos lo mandamos a ver si podemos hacernos con todas las armas ahora si tenemos pasta para comprar cosas guay tengo 23 mil dólares que os parece vamos a comprar esta modificación más fusible solamente tiene uno más vamos a comprar botiquines cuantos tengo donde pone los que tengo ninguno solo puedo comprar de golpe pero será porque tenga alguno más yo no vale munición pesada revolver no tengo revolver así que no voy a comprar de eso rifle de asalto tengo 29 para esto si que vamos a comprar solo puedo comprar dos bases ah y se le acaba el rollo rifle de caza yo no tengo rifle de caza cartucho de pistola de clavo 12 antos pues también que más hay por aquí aerosol aleación vale no sé si necesito eso venga vamos a comprar las modificaciones y con lo que tenemos a modificar todo lo que tengamos yo creo que estamos se nos está quedando un día precioso un día en venice precioso a ver macho es que vaya tela el sistema este es una caca a ver por eso digo que hay cosas que se nota que el diseño era para la generación antaria vale y esto y la pistola de clavo ahora ponemos en su sitio vamos a modificar que pasa porque fabricado si que tengo aquí para hacer munición hay botiquines también puedo hacer ¿cuántos tengo? tengo cinco tengo el máximo esto lo acabo de comprar yo vale ya hemos hecho munición y lo que vamos a intentar primero arreglar esto ahora lo he averiguado bien esto es prometedor ya va hasta donde llega esto aumenta la fuerza pero reduce la velocidad de ataque aumenta el daño pero reduce la durabilidad esto es lo mejor esto puede llegar más de 300 vias por ahí a ver aumenta el daño 305 bueno se ha quedado ahí se ha quedado ahí a ver que vay por aquí se puede mejorar y el comando ya está pues ya está se ha quedado una tarde estupenda venga vamos vamos a ordenar esto en condiciones a misma distancia a mano tiene otra de cuatro horas y ahora venga en mayor a menor y 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 me inspira más confianza yo creo que con esto vamos que chutamos hemos hecho bien a ver vamos a hablar con él tengo aquí a Matt y de repente a Dios cabeza y adiós Matt lo del mano a mano no es lo vuestro lo que necesitáis son armas lo que necesitamos son armas algo para jandarnos pero tú puedes echarle un cable desde luego dan ganas de echarle un cable al cuello pero miraré la comisaría la comisaría policía de la playa o disparo oí disparos la otra noche una movida súper chunga tío la póliza trinchera ahí porque estaban reventando zetas luego nada intentamos contactar por radio no subía nada digo que ya son zombies no sólo probamos con el 911 quizás tren tren estás divagando si vale vale merdos de eso vale una misión vamos a pillar todas las misiones que podamos vale más inclusión culturista debería hacer una pausa si no querrás quemar Dillon volverá y Alce también le has puesto nombre eran mi amigo me lo pusieron ahí cuando entraron en el gimnasio todo iba siempre les decía que hicieran piernas pero eran demasiado lento recuerda lo que hice no sé ninguna de esas cosas recuerda nada y por qué no me deja acampar porque tienen un cerebro jugosito en la cabeza igual que va pero mira voy a hacerle una visita para que os quedéis tranquilos vale va siempre quedábamos no se me va a poner puedes mirar ahí el Lenny el Lenny bueno ya que estás por ahí pero ten cuidado porque está muy embajado bueno por arriba ya lo hará más cuando vuelvo vale vale y este me ha dado alguna misión no solamente es se hacen sus problemas de conducta BAT acertó de pleno zombies puestos de esteroides sí por eso necesitamos armas de las grandes de calibre grande tío hay que no he cogido esto toca ya hemos hecho todas las modificaciones ahora las voy a cambiar yo soy así hay algo más por aquí teclado de seguridad si no encuentra la tarjeta déjame que te lo diga no se puede 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 puerta abrir pero espérate un segundillo tenemos que marcar ahora ruta yo creo que es la primera vez en el juego que nos dan la opción de marcar nuestra misión se supone que hasta la principal vamos aquí mata gigante cerdo tieso avéntrate a la comisaría de la playa modo historia vale misión secundaria vamos a hacer la misión secundaria antes vamos a hacer la misión secundaria va a ser muy complicada por donde será será por aquí no te recibo donde está haciendo recado vale sé que no debe ser fácil estar ahí la puta historia de mi vida te veo en mi vuelta bueno pero ten cuidado por dios te necesitamos esto que es un arma bueno para venderla luego esto es para venderlo ay puedo saltar esto yo creo que puedo saltar a ver a ver mi misión donde le eche está está allí vamos despacito va a estar lo que me ha molado estos juegos que es cuando ya te dejan solito investigar vamos a investigar por allí dicen que es por el otro lado pero yo voy a ir por allí vamos a coger esta batería bueno yo por la tía de la coleta estos son los difíciles los creen que tenemos o Pidazo de otra boquita, ¿no? Escopeta corta, 253 y por las buenas ¿Cuánto tengo yo? El mío, 263 Bueno, después lo modificamos Venga, vamos a ir con lo nuestro No nos volvamos locos ¿Dónde está? Joder, me ha dado Ahí va, vamos a tomar viento A ver, es que esto es sencillo de abrir Si encontramos los fusibles Bueno, pues está abierto Y aquí había un automático Munición de pistola, lo tengo al máximo, ¿no? Ah, de pistola, yo no tengo pistola Vale Sigamos Ahí hay otra puerta Vale, por aquí no nos vamos a ir No me voy a liar a mambo Porro Vale Se me pasa bon lit Bueno, macho Ah, va, la tienda esta, a ver Para qué, para aquí No me voy a liar a mambo No me voy a liar a mambo No me voy a liar a mambo sueltan de carga no me siguen ahí escucha, que coño, que ha pasado este quien es, ah, un locodazo y se arma, a chabrita lo que no mola es que han cerrado todas las tiendas, todo está cerrado tiene que haber sido todo como de improviso el hecho de que estén las persianadas, como aquellas tiendas están abiertas han dejado alguna abierta, como detalle para que pueda explorar tiene que estar todo abierto y explorable aunque todo lo que se explore, más o menos, se repite y esto no puedo mangas aquí, y algo bueno, pues haz por allí porque si sabes que te vas a encontrar, las cosas medio ¿cuántas tiendas de estas podabas a un pato? no habían hecho un plan de negocio en condiciones todo esto se tenía que poder coger, para poder tirar como en el de Arrisen, el de Arrisen sí que tiene eso y el juego, el diseño de... de este ya con la mano... no sé... este ha empezado a 14 años, ¿no? por ahí, 8 años este no lo hace nada, eso ¡hostia! ah, con eso... hago que explote... este se ha muerto con ese rollo, hago que explote... con ese rollo, hago que explote... lo que haya arraigado, ¿eh? pues yo no sabía que eso era explosivo pacho, estas, las partitas son duras toma, 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 no lo sé hay alguien más por aquí o sea, si yo hago esto cerca de esto explotar ah, pues, contra, que creo fuego a ver, eso no tiene... no, no tiene... no tiene ningún sentido, pero vale, guay como somos... es que esto ya no ha... le ha aislado a los muertos esto ya es... esto es prototipe, ¿eh? o... ¿cuál es otro juego de Sony? del second... ¿el segundo pecado? no me acuerdo ¿cómo se llamaba el otro que le ha aparecido a prototipe? o al revés, no lo sé toma con miedo a las guapas, oye bueno, creo que se muere está duro tiene una especie de... ¿qué? se ha muerto, pero no sé... que a lo que le pasaba para que no... sufría daño joder ostia ostia, vamos a quitarle la... la botería la botería no fallo la botería la botería vale... bicicleta ciclata si que había negocio aquí con el rollo este pero estamos juntos no va dar espacio para más tiendas de bicicletas y tiendas de surf va a marcher ni que te caemos, pede que haya salido ahí uno a mí le 179, me ha reventado vamos al chiringuito ese, a ver qué es lo que hay me encantaba lo de explorar en el otro juego es menos atractivo que el otro ah, es aquí, el policía, aquí pues aquí no vamos a encontrar humano, voy a... como que... me encantaba 온 mago em... me encantaba buy no explota aquí es mucho más sencillo de disparar más placentero un nuevo furia, podría haberlo usado no me acostumbro ahora ahí está está temblando el mando, ¿por qué? palpita, viste, ¿no? que ahora coja la puta batería por favor, un zombi que pueda reciclar voy a cambiar ya de arma tontería, ¿verdad? tenía el modo furia, tenía que haberlo usado para subir de neveja madre mía, me he reventado con todo y ahora que necesito la escopeta, de verdad no la tengo me he gastado, no, todavía tengo, ¿no? pues sí, todavía tengo munición venga yo tenía que arrepentarle la cabeza, hombre una escopeta aquí hay un truco para estos vale, ya está no voy a usar más la escopeta ¿esto qué es? ¿no hay algo ahí? ¿se muerto? que duros son estos ¿no? cerro magnético tengo que lanzarle algo a eso vaya perdida, bueno luego cojo el arma no creo yo que tenga problemas para cogerla ¿como? ¿hay alguien aquí? yo estoy en el grandote es madura o nada a ver si hay otra entrada o algo parecido si no investigamos oye pues esta estación es muy rara eh con una sola entrada vamos a mirar a los policías a ver si alguno ha soltado algo algo no, no ha soltado nada bueno pues vamos a mirar a ver como abrimos esto es que ahora es magnético ahora es magnético coño y este otro le ha salido es que si es que aquí salen los zombies del aire Vamos a cargar fusibles Cierra magnético ¿Tengo que soltar toda mi arma? ¿O cómo? ¿Está vivo o qué? Espérate Se supone que sin electricidad Como leche No me lo he cargado, a lo mejor está todavía funcionando Le podríamos disparar, ¿verdad? No veo la opción aquí Espérate, me parece que tengo que cargarme este Y otro por la derecha A ver, ¿qué hay otro? ¡Ah! Estaba rescondido Vale Vale Merezco el martillo, queridos Buenas tardes, señores No sé eso qué significa, pero Parece que ha hecho una especie de imitación, ¿no? ¡Oh, qué ha! ¿La llave de qué? ¿Eso cae? ¡Llave de celda! ¡Hostia! ¡Le me ha dado a esto! ¡Mana, mama, mama! Lo he cancelado, lo he cancelado Ya se me cuenta ¿Qué complicado no darle cuando está dándole caña a los muertos? A los muertos le están dando caña Suena todo mal Todo mal Un momento, tengo munición al máximo ya Munición de pistolas, que yo no tengo pistolas Tengo que conseguir una pistola Para tener tres tipos diferentes de munición Para tener tres tipos diferentes de munición ¡Oh, ho, ho! ¡Nos! Tarejeza de acceso a la... ¡Ah! De la policía ¡Vamos muy rico! Bueno, voy a gastar... Ya que estoy, ¿qué pasa? Vamos a gastar toda la munición ¡Muerto, no! ¡Está muerto! ¡Choca! ¡Oh, hoja de...! Si se lo cae, pero lo pillo Con 266 Está cerrada la celda esta, está cerrada Coño, por dentro parece más grande que por fuera, ¿no? Vale, ese está vivo Ahí se está vivo A ver, levanta la cabeza que te veo bien Ahí Ya no está muerto, este Pero bueno Vale, pues ya hemos acabado con esto Vamos a ir gastando la arma en menor, ¿eh? ¡Uy! ¡Criado! Vale Vale Estupendo, correcto Extraordinario pero esta es la salida ya no puedo cerrar la puerta me he arrepentido, no puedo cerrarla espero que no entro en zona a ver como entro a esa parte que ahí hay cosas guays ya lo sé mamá calla, luego hablamos requiere llave de almacén de seguridad está allí, no? al menos no está detrás de un sofá al menos no está detrás de un sofá yo podría cerrar la puerta y pasar las próximas semanas esto lo hará hacer para los chicos de la Crab no, pero tendría una pistola para mí, no? tiene el inventario lleno, no puede llevar más armas espérate, eso ya logramos a ver, yo creo que tengo bastante basurilla antes cogí basurilla esto es basurilla esto es basurilla esto es basurilla ahora es sensible, es que estas armas están muy bien yo creo que tengo tantas espacias lo que yo tengo es pistola, no? cartucho de escopeta, lo tengo al máximo en la escopeta ya lo tengo al máximo mentiroso, que si no es mentiroso caja fuerte requiere la llave de caja fuerte de gente a ver, hay alguien por aquí que da una llave vamos a mirar bien por todo no se puede abrir, se acerta no se puede abrir que es su cara que pequeña, no? a ver si me he dejado por aquí algo, no? en el mostrador había algo? no vale, pues aquí ya me he mirado en todos lados me he ponedte por fuera bueno uuuh, me ganaste de poder a eso uuuh, maravilla ostia tío, nos han quedado ven a que voy a usar el modo furia, de che pasa que me ha ilusionado y todo digo, ay que bien vamos a cargarnos a favor vamos a volver a casar a la gente preparamos la arma y ya veremos a descansar ya por aquí a lo mejor este camino es más corto si vamos más de la torre aquí hay munición, eh uy, iba a balanzar sobre las maniquillas ah, sí, sí, sí es para acá, es para acá, es loco hay otro por ahí, ¿no? que han soltado esto nada, no tengo que usar, o sea, aquí puedo ir con la copita me dan munición de sobra y ahora aquí sí que te cuentan con una historieta hostia, me cago en leche, que había una trampa ahí me voy a coger la puta ¿puedo cogerla? ahora, de aquí perdón para la palabrota, se me ha escapado, eh y esto no ha aparecido en leche, se me había aparecido en la gente oh, eh, qué bonito vale, vamos a coger la munición hostia, vamos a coger la munición ah, coger un vehículo estrellar los contra los zondes, tío este es un detalle bonito, precioso, con tanto coche aquí mal que maravilla, ojalá tuviste una disión infinita, no creo yo alegrale el día a Trent, y aquí hay cosita otra misión ¿qué hay? aquí vuelvo con un saco entero de armas buenísimo, todas las contrastas venga colega, ponme tu parte, las tienen en las polis de la playa, no te acuerdas ¿cómo? ¿ha robado de una comisaría? dame la olla eso parece, me lo dijiste tú pero no paro de decirte ahora no me hago ni caso yo no sabes que este es el siguiente para avanzar el arma de zombies es más acúreo ahora aquí, toma tus armas, el arma de la playa bueno, es súper mega mogollón de gracia pero te merece algo a cambio, así que tomada que me he dado perdotis, son secundaria 3.500 dólares no es suficiente, pero bueno como... no es suficiente no es suficiente si, es lo que me he dado ¡Suscríbete!